Son tanto lo que desean, saborear tu rica boca, tu figura deliciosa Que es para el mundo de ver de ti, ti, yo quiero beber Y no me quiero enviciar, pues tú me quieres mandar Y eso no se va a poder, aunque tú no quieras, no puede ser Mamá, no me va a coger, mamá, 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 mamá Mamá, no me va a coger, no me evita que no va a la rumba, no es para usted Mamá, no me va a coger, ay mamá, ay mamá Mamá, no me va a coger Mamá, no me va a coger, ay mamá 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 Música Música